Gracias, Presidenta. Señor Ibañez, la verdad es que nos alegra que hayan tardado 20 años en llegar aquí para preocuparse por las personas. Por eso han tenido 20 años, para proponer esas exenciones fiscales y nunca lo han hecho. Y ahora critican al resto de grupos. Ustedes podrían haber presentado esas enmiendas si no las han presentado. ¿Qué ha pasado? Se les ha olvidado. Y yo sé que las querían votar a favor, que nos lo dijeron. Y quiero pensar que las querían votar a favor porque creían en ellas. No quiero ser malpensado y pensar que las querían votar a favor porque de esa manera perjudicaban a un presupuesto que había presentado el Consejo y perjudicaban, en definitiva, a los valencianos y las valencianas. De todas maneras, yo me sorprende y la verdad que últimamente he estado leyendo un libro en el que les he visto ahí reflejados. Es un libro que se llama Elogio de la traición. El arte de gobernar por medio de la negación, que es prometer, prometer y prometer, pero cuando salen al Gobierno no hacen lo que prometen. Ustedes han hecho eso durante 20 años. Durante 20 años lo han hecho. Prometer. Les recuerdo las palabras del señor Mariano Rajoy tantas veces. Cada vez que viene a Valencia promete y luego hace lo que quiere. No se preocupen. Ustedes han tomado hoy un compromiso. Se está elaborando una reforma de la ley de tasas. Se incluirán esas enmiendas. Serán los estudios adecuados. Votarán a favor. Entiendo. Ustedes aquí se han comprometido y votarán a favor de todas las extensiones fiscales que se recogerán en esa ley de tasas, que recogerán no solo a unos sectores de familias desfavorecidas que se incluían en esas enmiendas, sino a muchísimas más, pero además se compensará con otras enmiendas que ustedes podrían votar a favor, que es como la que proponemos nosotros, de la extensión en el impuesto de patrimonio, de bajarlo a 400.000 euros, que al final lo que repercute es en más ingresos para que puedan ser invertidos en políticas sociales. Tampoco es que vaya a afectar a tanta gente. Yo, sin ir más lejos, he hecho un estudio de la declaración de bienes que tenemos en esta Cámara, que es pública y que yo pienso que representa un poco la pluralidad de la comunidad valenciana. Y en esta Cámara, por ejemplo, que yo considero que no es que tengamos unos niveles de renta bastante bajos, solo afectaría a diez personas. O sea, que al final tampoco estamos hablando de tantísima gente que se va a ver perjudicada, teniendo en cuenta también que la primera vivienda queda excluida hasta 300.000 euros, que eso rebajaría a cinco personas de esta Cámara que tendrían que declarar, que no estarían exentos de declarar ese impuesto. Y luego, yo, pues sí, la verdad que yo pienso que atribuirse el esfuerzo y el mérito del acuerdo que hemos llegado con los puertos deportivos, yo aquí tengo una transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Entonces, por tanto, yo pienso que al final hemos hecho todos un esfuerzo porque todo esto fuera consensuado con otros grupos y tampoco pasa nada. Esta es la nueva política, llegar a acuerdos, consensos y conseguir que las cosas mejoren. Muchas gracias.